Para conducir tu moto o automóvil de forma segura, es importante que estés consciente cómo nos ven los demás conductores en la vía. Pero, ¿qué es un punto ciego? Son las áreas que el conductor no visualiza en los espejos retrovisores. Estos pueden ser el retrovisor central interno, el espejo lateral izquierdo y derecho. Como vemos en la gráfica, hay sectores que escapan a nuestra visión. Para reducir los puntos ciegos, se deben ajustar los espejos. Para comprobar si la posición de los espejos es adecuada, permita que los vehículos nos pasen por la izquierda y así ajustar el espejo. Para minimizar el riesgo de puntos ciegos, hay que anunciar con tu pidevía las maniobras que vas a realizar. Ahora, en caso de los motociclistas, es fácil que estos se pierdan de nuestra vista. Por ello, hacemos las siguientes recomendaciones. Atención motociclistas, mantengan siempre su distancia y no rebase a vehículos o camiones por la derecha. Tenga en cuenta que los vehículos en la vía tienen un punto ciego donde no pueden verle, como lo muestra este gráfico. Pero, preferiblemente, debes tener una distancia mínima segura, mantenerte siempre en la línea de visión de manejo a un tercio del carril. Muy importante de ser posible, no hagas maniobras entre carriles. Siempre rebasa por el lado correcto y colócate a distancia prudencial y así anticiparte ante cualquier eventualidad. En Zona Automotriz te aconsejamos no utilizar celulares ni otras distracciones. Vea estos y otros contenidos en nuestro canal de YouTube.